Ella es la Villa Sanjurina, que es Salinas, brindando su cariño Luna compañera de la estrella, Luna testigo de mil amores Alombrado es mi camino, quiero viajar hacia otra A buscar a mi amorcito, que se fue y no regresa Que se fue y no regresa Luna compañera de la estrella Luna testigo de mil amores Alombrado es mi camino, quiero viajar hacia otra A buscar a mi amorcito, que se fue y no regresa Que se fue y no regresa Y con esta linda canción Saludamos a todos los compatriotas En el mundo entero Vamos Jorge Portillo Zulca Yo sé que un día volverá Yo sé que un día volverá Preguntando por mi nombre el amor que le ofrecí Llorará amargamente porque no me encontrará Porque ya no me encontrará Berta y Jovita, una cervecita Brindo yo de cena, quiero olvidarlo Berta y Jovita, no más recordarlo Alza tu copa y Adel Hagamos este brindis Por tus éxitos Y que Dios te siga bendiciendo Sigue adelante Gracias, Caimino Ponce Y así bailamos en Santa Cruz Vamos Juantito Nina Purito sabor y folclor de mi tierra Eso, 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 eso La gran colonia peruana En Europa Ahí, ahí, ahí En Madrid, Barcelona, Valencia, España Miranos, Torino, Silencio, Roma y Italia ¡Huevanse! 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 A ver, a ver, a ver, a ver Cómo está esa gentita linda ¡Mujeres bonitas, una bulla! ¡Y sigue cantando! ¡La lectura linda! ¡Tu bellas oscuritas! ¡Ahora! ¡Escucha! Sobre esta piedra Arriba los años no te pongas a dudar Sobre esta piedra Arriba los años no te pongas a dudar Porque esta piedra Arriba los años no me vaya a traicionar Porque esta piedra Arriba los años no me vaya a traicionar Así como los músicos Arriba los años no me vaya a traicionar Ay, flaquito lindo Por tus ojitos Por tu mirada Por ser todo tú A ti solo, camaré ¿Y qué dicen las chicas? ¡Sí! ¡Sí! Así me gusta que las mujeres sean fieles Que sean honestas Están cambiando seguramente porque estamos en año par ¡Sí! ¡Sí! Cuando me encuentro a tu ladito, de tus labios quiero gozar ¡Vamos chicas! Cuando me encuentro a tu ladito, de tus labios quiero gozar ¡Tócame, tócame! Eres mi cielo, mi alegría Cual hermoso, mi dulce amor ¡Tócame que soy realidad! Eres mi cielo, mi alegría Cual hermoso, mi dulce amor Aprovecha, aprovecha que estoy solo Eso te digo cantando Tú recordarás llorando Llorarás si me has querido Sufrirás y me has amado ¡Aviva, arriba, chicas! Eso te digo cantando Tú recordarás llorando Llorarás si me has querido Sufrirás y me has amado ¡Aviva, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, llenes! ¡Dale! 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 ¡Así, mi vida! Y así bailamos en todo Juliaca, Jaime ¡Claro, obviamente! ¿Dónde están los juliaqueños? ¡Vamos, Susana Vilcapaza! ¡Mario Carcausto! ¡Esa vueltecita! Y ahí están las chicas juliaqueñas ¡Ese esclorito! ¡Grande, grande, 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 granita! ¡Ha llegado gente de Asángaro! ¡Fueltecita, mi vida! ¡Llegó gente de Yunguyo! ¡La gente es linda de Desaguadero! ¡Y los mineros! ¡Arriba, minas, arrinconadas! ¡Bolivia, la paz! ¡Ay! ¡Sí, sí, 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 mi vida! ¡Muévale, colitas, chiquitas, bonitas, muévanse! Amado mío, nunca me dejes ¡Cante, mujeres! Amado mío, nunca me olvides Solo te pido como un petito ¡Dime, dime, dime! Una limonza de tu cariño ¡Pide nomás con confianza! Solo te pido como un petito Una limonza de tu cariño ¡Ay, ay, ay! Amado mío Nunca me dejes Nunca me olvides Solo te pido un poquito de tu amor Nada más Hazle un contrato de por vida Y que solamente la muerte lo separe ¡Ay, ay! ¡Vamos! Yo te adoro Cariño mío Lo cantamos, chicas Yo te adoro Más que a mi vida No soy de tienda Que nunca crees Yo también sufro Como tus ojos ¡Claro, pues! No soy de tienda Que nunca se vende Yo también sufro Como tus ojos ¡Y ahora! Quisiera tomar Veneno En un vasito de cerveza A ver si de esa manera Que acabe toda mi pena ¡Salud! Quisiera tomar Veneno En un vasito de cerveza A ver si de esa manera Que acabe toda mi pena ¡Salud! ¡Mari! ¡Eso, Edgar! ¡Rompe esa arma, Cholito! ¿Y dónde está mi gente cervecera? ¡Salud! ¡Arriba la botella ¡No vas la botella! ¡Alba! ¡Sí! ¡Salud, Yare! ¡Salud! ¡Salud, Jaime! ¿Y dónde está la cervecita? ¡Ahí viene Enrique Ramos! ¡La gente guanochilana Con su placa de cerveza! ¡Oye, Charro! ¡Temlar Florencio! ¡Vuelvecita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Así! ¡Sí! ¡Gosa, mi vida, goza! ¡Ahí! ¡Ay! Pasito, 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 pasito Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito ¡Oye, Mami! ¡Ahí! Esos preciosos ¡Pero qué buena que está la fiesta! ¡Seguimos! Río de Churí, río hermoso Entre las corrientes se oyó un amor ¡Era mi cholito! ¡Era mi cholito que me decía Ya no hay cariño Para los dos ¡Echa, echa! Convercida ya de mi destino No cuéntate y no me contemó Solo pensando en mi cholito Que algún día vuelvas a verte Algún día será Aún tengo las esperanzas De volverte a ver, cariño mío Porque mientras hay vida ¡Hay esperanza! Yo conozco a una chica Que se llama Esperanza ¡Esperanza García! ¡Ja, ja! Convercida ya de mi destino Tomó el camino de conmigo Solo pensando en el techo lindo Que algún día vuelvas a verte ¡Y ahora sí todo el mundo cantando! La trinta morada No pierde sus colores Así soy soltera No pierdo mis amores ¡Raro! La trinta morada No pierde sus colores Así soy contigo No pierdo mis amores ¡Vamos ahí! ¡Custa mi vida ganza! Lo único que yo señalé Es que ustedes las mujeres Tienen la sartén por el mando Porque nosotros solamente proponemos En cambio ustedes Son las que disponen ¡Sean las chicas! Hay un dicho que dice El hombre promete, promete y promete hasta que ¡Cállate sinvergüenza o te rompo la costilla! ¡Y a ver, verga! ¡Una vuertecida! ¡Una vuertecida! ¡Aviva la manita! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Para mi gente bonita de Guaral! ¿Dónde está la gente Barranca? Teresina Producciones ¡La gente super pueblo! ¡Arriba! ¡Milano Palomino! ¡Cómo baila, cómo baila! ¡Ay! ¡Ha venido la gente de Guancho! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Esa bulla chica! ¡Milano Palomino! ¡Mueve la cadera! 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 ¡El toque mágico de Edgar Cayetano! ¡Y que cante! ¡La becanta unida! Ni contigo ni sin ti Tiene mi mal remedio ¡Allá! Ni contigo ni sin ti Tiene mi mal remedio Ya no hay remedio, ya no Contigo porque me pasas Y sin ti porque yo muero Contigo porque me pasas Y sin ti porque yo muero ¡Estás entre la espada y la pared! Junto a mí por tu destre Mi vivir es un partido ¡Uy, uy, uy! Junto a mí por tu destre Mi vivir es un martirio ¡Qué pena! ¡Qué pena! Y lejos de ti sin querer Me sí que tú me recordó Y lejos de ti sin querer Me sí que tú me recordó ¡Oye, ya ves! Oye, ya ves, ¿qué dice tu corazón? Ayer la vida sí por ti, grato Pero sin embargo Pero sin embargo me traicionaste Me engañaste Ya lo pagarás Ya lo pagarás De alguna manera va a pagar Ya lo verás Ayer la vida sí por ti, grato Ayer la vida sí por ti, grato Ayer la vida sí por ti, grato Y ahora con el desengaño Se cerra mi corazón ¡Y dónde está mi gente, guacaína! Seguiré llorando Por tu amor, grato Seguiré sufriendo Por tu amor volumen Seguiré llorando Por tu amor, grato Seguiré sufriendo Por tu amor volumen Pero las penas se acaban tarde o temprano, Yanet Y las alegrías son eternas Porque a su lado está tu gente, mira Desde el fondo, todo el mundo ¡Las manos arriba, mi gente! ¡Ay, escucho! ¡Ay, escucho! ¡Ay, se quiero mucho! A ver, a ver cómo baila la guapanguina ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Esa vueltecita! ¡Cornelio Arce! ¡Y la señora Asunciona Solórzano! ¡Nos vamos a Huacán! ¡Sí, mi vida! ¡Huacán, huacán! ¡Qué bacán! ¡Ahora! ¡Este pasito, su espetito! ¡Este pasito, su espetito! ¡Este pasito! ¡Una más! ¡Otro! ¡Vamos, ya me dale! Si te vas, eso ya no importa, si te vas, eso es tu camino Yo por fin viviré tranquila, olvidando tus falsas promesas La vida no me ha comprendido ¿Cómo serás tan diferente? ¿Cómo puse llegar a creer si tú nunca me correspondiste? Voy por el mundo, tratando de olvidar todas tus alteraciones Pero nada puedes hacer, los recuerdos te persiguen ¡Vamos a ir! Ahora todo ha terminado Pero yo tengo nuevas esperanzas, de encontrar un cariño nuevo Y ahí el detalle Tus ojos ya no me miran, qué cosas puedo hacer Si otro chiquillo me busca, ahorita mismo mejor Allá Tus ojos ya no me miran, qué cosas puedo hacer Si otro chiquillo me busca, ahorita mismo mejor ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! La gente del Cusco Y la gente del Cusco ¡Vueltecita! 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 Y llegaron la gente de Bolivia Baila Paseñita, baila Paseñita Mueve la pollera, mueve la pollera chiquita bonita ¿Dónde está el club de fans? ¿Y el dorito qué dice? Baila Paseñita, baila Paseñita Si la puerta de tu casa tuviera Presentimiento Si la puerta de tu casa tuviera Entendimiento Oye Cada vez que yo pasara Yo ganaría Desentimiento Cada vez que yo pasara Yo ganaría Desentimiento ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Escucha, canaria Amor eterno ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Amor eterno Yo lo que no te molestaré Agarra de mi pollera ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Baja 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 Años, muchos años han pasado hasta el momento Yo no sé qué fue tu suerte ¡Vamos, armeñitas! Años, muchos años han pasado hasta el momento Yo no sé qué fue tu suerte ¡Y ahí están las aujitas, bonitas! Hoy te encuentro en los cascos de otro cariño Es tu suerte, lo pasado ya no duele ¡Arriba, arriba! Hoy te encuentro en los cascos de otro cariño Es tu suerte, lo pasado ya no duele Nada me importa si a tu pasado Y tú me quieres como te quiero Solo la muerte será que olvide Ese amor que yo te tuve Nada me importa si a tu pasado Y tú me quieres como te quiero Solo la muerte será que olvide Ese amor que yo te tuve ¡Sí, mi vida! ¡Huancayo, Huancayo! ¡Contigo, contigo! ¡Y a mí, a mí! ¡Y a mi salida! ¡Para que sufra, Cholo! Recordando al Colegio Nacional Santa Isabel ¡Y a mi barrio, Cajachico! ¡Ahora! ¡Qué bonito! ¡Suavecito! ¡Dale, que dale, dale, que dale! ¡Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita! ¡Eso, preciosura! ¡No nos vale! ¡Dale, hombre! ¡Sácale la miel! ¡Por favor! ¡Pero bailando, bailando, ahí! ¡Eve, Rafa, Amán! ¡Giovanna Quintana! ¡Arriba, arriba! ¡Lapanito, arriba! ¡Eso, Edna! ¡Vamos ahí! ¡Y ahí está la gente guacamelicana! ¡Cosa de Miriana! No me quieras tanto, por favor, te lo ruego Sabes que en tu vida siempre se dio un partido ¡Cómo, cómo, cómo! No me quieras tanto, por favor, te lo ruego Sabes que en tu vida siempre se dio un partido ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? ¿Qué puedo ofrecerte? ¡Sólo mi amor sincero! Porque yo he nacido Sin suerte en esta vida ¡Eso vale mucho, ah! ¿Qué puedo ofrecerte? ¡Sólo mi amor sincero! Porque yo he nacido Sin suerte en esta vida Y recuerda, Cholito Amor de taucurina Amor sincero Amor eterno Hasta la muerte ¿Sí o no, chicas? ¡Sí! 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 Amor de huancadino Más allá de la muerte Amor voluble Amor Amor de cuatro Perdón Ojos que no ven Cacho que no duele Llegarán el día ¿En qué tendrán que irte? Lejos en mi vida A buscar un consuelo Pasarán los días Que así me dan los años Pero aquí en mi pecho Seguirás lo diciendo ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! De tanto amor, tanto cariño Todo está agonizando De un gran amor que ayer nació Casi no queda nada más De tanto amor, tanto cariño Todo está agonizando De un gran amor que ayer nació Casi no queda nada más Y llegó la gente de la selva central ¡Sí! ¡Las poderosas de Catipo! ¡Sí! ¡Las incasiables de Pichanaki! ¡Sí! ¡Las cheleras de Pangoas! ¡Las! ¡Las! ¡Salucha, salucha! Pero todas están bonitas Así como tienen ¡Que vivan las mujeres peruanas! ¡Oye, Jaime! ¡Así bailamos en Juliaca! ¡Vamos ahí! Esa es juliaqueña Esa es bonita Cómo se mueve Cómo se pasilla Así y así Moviendo cadera Moviendo cintura La pollerita La pollerita La pollerita Efraín Flores Fanny Mamanny Y nos vamos a Santa Rosa Voy de cantina en cantina Voy de cantina en cantina Este sufrimiento Este sufrimiento ¿Podrías? Entre copas y más ropa Quiero olvidar Este sufrimiento La vida La vida me ha castigado Con sus negras acciones La vida me ha castigado La vida me ha castigado Con sus negras acciones Le perdono Le perdono Con el olvido Para siempre ¡Enciérralo! ¡Y de cabeza! Así ya no te va a causar Más daño Y tú serás feliz Como todas las mujeres Que están en la fiesta La vida me ha castigado Con sus negras acciones La vida me ha castigado La vida me ha castigado Con sus negras acciones Por eso con el licor Quiero olvidar Sin matar Mi criminal Por eso con el licor Quiero olvidar Sin matar Mi criminal ¡Lleva! ¡Lleva! Tengo una pena En el alma Tengo una pena Que es como un dolor Dolor que es como un negrin La va de mi corazón Tengo una pena En el alma Tengo una pena Que es como un dolor Dolor que es como un negrin La va de mi corazón ¡Mujeres! 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 ¿Dónde están las solteras? ¡Aquí estamos! ¡Vamos! ¡Las que nunca se van a casar! ¡Levanten la mano! ¡Arriba! 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 Vamos Edgar, vamos Edgar, vamos Toca papá, toca papá, toca papá, toca papá, grito La locura es el amor Vívelo, 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 vívelo Ay, sí, 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 sí ¿Y dónde están los Zancachinos? Oye Carlitos Aquino, nos vamos a Carguayón La gente de Guari La gente linda de Guanchá Sigue, sigue, dale, dale Toma, toma, dame, dame Por la esquina del viejo barrio te vi pasar Con el tumbao que tienes tú para bailar Moviendo siempre esa cintura de aquí pa' allá Oye Negrito, desde que te fuiste Oye, negro Te llevo dentro mi pecho ¿Qué, qué? Tu imagen cautivadora No se borrará, no se borrará de mi memoria Tu imagen cautivadora No se borrará, no se borrará de mi memoria Jamás 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 Ayer decían quererme Ahora me abandonan Qué ingrato había sido Nunca te vas a olvidar de este negrito Porque me tienes tatuado en tu corazón ¿Dónde está la vez? Los enamorados de siempre Obrimos dentro de mi pecho Tantas fechas y amarguras Para qué vivir llorando No quiero sufrir, no quiero llorar Tú no me quieres Para qué vivir llorando No quiero llorar, no quiero sufrir Tú no me quieres Te has alejado de mi poder En busca de otra mujer Has encontrado así como no Como Janel Eso jamás Jamás Te has alejado de mi poder En busca de otra mujer Has encontrado así como no Como Janel Eso jamás Amores encontrarás Cariño está bien Pero como el mío Eso jamás cholito Te lo aseguro Te lo aseguro mi vida Que lo tenga presente Que lo tenga presente A tu suerte ¡Ey! ¡Chica! ¡Vacírate, vacírate, vacírate! ¡Ey! ¡Ey! Nilo Infantes Florcita Gutiérrez Así bailamos en Ataquero Y toda la región de Ancash ¿Dónde están las Ancashinas? ¡Para! ¡PHcenter Gutiérrez ¡Para! 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 He venido a decirte dos palabras A ver, a ver, te escucho Si me quieres o no me quieres sentar ¡Ya! Aprendamos a querernos de verdad Con sinceridad Como Dios quiere al mundo el mundo que crea Dios Cuatro son a los que ando en mi vida Cuatro son a los que ando en mi vida A mi madre, a mi madre y a mi padre Y a ti, amorcito de mí Mi vida, mi mundo Mis padres Mi público maravilloso Y nuestra patria querida en Perú Y solamente tú, amor mío Amor eterno Amor de dos y nada más Cuatro son a los que ando en mi vida Cuatro son a los que ando en mi vida A mi padre, a mi padre y a mi padre Y a ti, amorcito de mi vida No he perdido la esperanza de encontrar la felicidad Solo te pido, virgencita, que díes mis pasos hasta el final No he perdido la esperanza de hallar la felicidad Solo te pido, virgencita, que díes mis pasos hasta el final Gracias, virgencita peregrina Con tu bendición seguiremos adelante Seguiremos conquistando corazones Y así llegamos a Santana de Tucci Si o no Claire Valdión Es de loquitos La gente cerro de Pasco Baila cerreñita, baila cerreñita Ay, ay, ay Dicen que en Pasco El hombre amanece bajo cero Y la mujer bajo uno Y como goza La gente linda de Ragracancha Ahí están, ahí están Cheleros, cheleros ¿Dónde están las cervecitas? Ay, sí, 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 sí Esa cintura, esa cintura, mi vida Al pie de un aliso Amarnos duramos Qué linda canción Quieres de la vida Fue mi religión Ahora comprendo Que nada te importó Deja sin consuelo Mi noble corazón Ay, ay, ay Yo no te maldigo Por nada en la vida Solo te suplico Que nunca me olvides En mi pensamiento Solo hay un recuerdo Recuerdo infinito De haberte querido Amado mío Amado mío Solo te pido un momento Que nunca me saques De tu corazón Guárdame siempre en tu memoria Por todo este amor que te di Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Adiós te digo Adiós para siempre Adiós amor, adiós Estas mis canciones Son de despedida En mi pensamiento Solo hay un recuerdo Recuerdo infinito De haberte querido Ahora, ahora El hilo de mi destino El hilo de mi destino ¿A dónde me llevará? Lo que siento es por tu chono ¿En qué brazo terminará? ¡Otra vez, otra vez! El hilo de mi destino ¿A dónde me llevará? Lo que siento es por tu chono ¿En qué brazo terminará? Todo nuestro respeto, cariño Y admiración Para el grande Mario Mendoza Y nos vamos a Calla Ucro Seguimos, 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 seguimos Está llegando más gente ¡Traigan más cerveza! Y como goza Leonardo Huanca Marisa Ticona En Ananea ¡Vamos ahí! Lucho Cribillero Dani Producciones La marca perfecta de nuestro folclor Internacional Rosa, rosa Rosa, rosa Baila, baila Para las cajamarquinas ¡Qué bonitas, rosaditas, mamachitas! Lucho Cibillero Y o no, el de arre En la de aliñar ¡Esa fuentecita! Y o no, el de arre Y el perrito Y o no, el de arre Y o no, el de arre Y o no, el de arre Y o no, el de la vida ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Ya volvemos Para el Perú de América Llevando siempre Bien en alto los colores de nuestra patria Presentamos este gran concierto Y las manos arriba Sí, sí Aquí está Una bella, 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 bella mujer Que canta y encanta Y a ver, salida Y a ver, salida Muchísimas gracias Público generoso Como dice Y a ver, salida 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 No sé si volveré Me morí para olvidarte Y no sé si volveré Y esta noche Y a ver, salida 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 häREE Y a ver, salida affect Their Ellos Y a la relationship y a ver, salida 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 Malo, malo, malo Qué malo había sido ¿Quién, yo? Yo que te adoraba, cómo me has pagado Yo que te adoraba, cómo me has pagado ¿Cómo te pagó, cómo te pagó? Tú buscas el oro, sólo la fortuna Yo por mi pobreza no merezco nada Yo por mi pobreza no merezco nada ¡Lleva ya! Malo, cómo has robado mi corazón ¿Qué voy a hacer ahora? Si mañana mismo me voy de mi lado ¡Qué pena! ¡Qué pena! Allá harás cariño ¿Cómo? Solo por tu dinero ¡Allá! Eso dura poco, ya te veré llorando Ahora ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si así es mi mala muerte No tengo que reclamar ¡Ahí! ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si así es mi mala muerte No tengo que reclamar Y a ver Ahí está tu cante Mira Cuánto público hay esta noche ¡Y todos hemos venido por ti! ¡Eso, preciosuras! ¡Vamos ahí! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Rusa y Patricio! ¡Rusa, Patricio! ¡Y todas las hermanas Patricio! ¡Nos vamos a nada! ¡Ey! 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 ¡Churín, churín, churín, churín! ¡La Chimpa! ¡Ah! ¡Andaje! ¡La gente de allá lo pongo plus! ¡Val Pascaridad! ¡Guacho corazón, guacho corazón presente! ¡Arriba! ¡Pachangara, pachangara! ¡La gente linda del Libre! ¡Caucul, Naváns! ¡La familia Sorría! ¡Con cariño! ¡Pachangara! ¡Si quites cauchul, tocaste en mi corazón! ¡Yara! Creí que amando, ya no iba a llorar Por lo contrario, voy llorando más Ay, ay, ay Creí que amando, ya no iba a llorar Por lo contrario, voy llorando más Río Churis Río Churisito, déjame pasar Voy a visitar a mi nuevo amor Vamos chicas, ese bonito dice Río Churisito, déjame pasar Voy a visitar a mi nuevo amor Ay, ay, ay Río de Churis Testigo de mil amores Y así gozamos En toda la provincia de Ollón Corazoncito, ya no sufras más Calma tus penas, ese tu soñor Corazoncito Corazoncito, ya no sufras más Calma tus penas, ese tu soñor Quizás algún día tengas que besar Tú también llorando Tú también llorando Corazoncito, ya no sufras más Corazoncito, ya no sufras más Solo a ti, te quiero yo Cuando tú vuelvas a mis tracos De dichos nos viviremos Y ahora la gente quiere Así 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 Tocala, 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 tocala Tocala, tocala Y todo el mundo con los manditos de arriba Hey, 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 hey ¡Hola, Internet! Bella toncurina, bella toncurina, bella toncurina Recibiendo el aplauso de todo el Perú Estamos empezando, ¿ah? Tenemos muchas sorpresas esta noche ¡Esas palmas! Arriba la manita, mi gente Yo creo que un día han venido muchas solteras a la fiesta ¡Aquí estamos! ¡Solteras! ¡Arriba! Por la esquina del viejo barrio te vi pasar Con el tumbao que tienes tú para bailar Moviendo siempre esa cintura de aquí para allá ¡Oye! ¡Y seguimos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!